Saludos camaradas, vamos a comenzar a trabajar el Volkswagen Pointer y lo primero que le vamos a hacer es lavarle su máquina, esta bella máquina del Pointer vean nada más como está de sucia, ahorita va a quedar bien limpiecita esto si no me gusta, va a quedar bien limpio, veanlo como está, el motor suena bien esto yo creo que lo más probable es que se lo quite porque ensucia mucho, a ver vamos a ver si se lo quito o no, yo creo que no bueno ya veremos y vamos a los interiores, ya le bajamos lo que son los tapetes ahorita lo que vamos a hacer es quitarle los asientos para lavarlos bien bien lavaditos, vamos a lavar tablero, vean como está y como va a quedar amigos, no no no, va a quedar bien bien bonito va a quedar bien bien padre, ahorita esto de aquí lo vamos a guardar no lo llevamos porque les digo que salimos a la playa, ustedes vieron en el video anterior bueno amigos ya estamos trabajando con lo que es el motor del Volkswagen Pointer y le vamos a echar este desengrasante, es un compuesto la verdad es muy muy fuerte les recomiendo que si le van a echar desengrasante lo hagan con mucho cuidado y tapen algunos componentes, yo tapé esa parte de acá y tapé lo del líquido de los frenos para no afectar absolutamente nada vamos a quitarle toda esta grasa, toda, 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 ahorita van a ver como va a quedar con este lo vamos a echar y como a los 30, 40 segundos ya le vamos a ir tallando poco a poco pero vean ahorita como va a hacer reacción, chequen, ahorita empieza a hacer reacción empieza, empieza, hay que echarle despacito y no lo hay que dejarlo mucho tiempo porque si no los componentes, uff, está bastante fuerte llegan a empezar a hacerse feos, sale, los desmacha además de hecho se los voy a echar a los rines igual, chequen, vamos a echarle ahí donde tiene más grasa vamos a darle una buena rociadita, igual arriba va, vamos a seguirle y bueno amigos como ya les había comentado después de lavar el motor siempre déjenlo prendido unos 10 a 15 minutos para que se seque todo normal obviamente le vamos a dar una pasadita con la frenela y vean como quedó le quitamos ese plástico de ahí arriba, ya se le desengrasó todo todas las partes, quedó bien bonito vamos a dejar que solito actúe con el ventilador y todo eso y aparte nosotros lo vamos a pasar con la frenelita y nos vamos a aventar ya los rines, también vamos a desengrasar absolutamente todo todo se le va a quitar, todos los detalles que le ven vamos a quitárselos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Saludos amigos ya nos echamos ese rin de allá, ahora vamos en el rin de acá y como pueden ver le aviento el desengrasante que actúe chido, toda esta suciedad que está ahí se le va a quitar, ahorita le tallamos, igual le echamos adentro de las tolvas ahorita después de esto unos 30, 40 segundos le aventamos lo que es nuestro poderoso jabón y luego la karcher y así vamos a ir poco a poco chambeando ya después de esto nos vamos con los del otro lado después vamos a tratar de lavar exteriores que no creo lo primero es que vamos a lavar interiores porque vamos a manchar y como quiero pulir y hacer esas cosas pues no me va a dar tiempo dan el motor, que belleza y eso que no le he echado su brillito todo bien funcionando hasta el momento me encanta, me encanta este pointer vamos a seguir chambeándolo, ya me urge verlo bien noten un poquito la diferencia de como está esta chequen el rin, véanlo, súper, súper sucio ah, la diferencia de esto de acá, vean nada más qué belleza como quedó, vean este rin, ahora vean el de acá vean la gran diferencia y aquí le vamos a dar otras dos pasadas y eso es todo nada más quería que vieran la diferencia de qué tal estaba quedando bien amigos, seguimos con la lavación del pointer y quiero que vean cómo está de las puertas y vean la diferencia, allá ya le dimos en la parte de atrás, todavía faltan los asientos buena chamba de adentro, vean nada más cómo está esta puerta vamos con la parte de atrás chequense, vean cómo está vean, ahorita van a ver el cambiazo rearrangin' my life and I won't look back ever again bueno amigos, antes de que se venga la lluvia ya se aproxima, les quiero mostrar los avances vean nada más qué bonitas puertas y vean la puerta de atrás igual ya está lista, vean nada más qué belleza quitamos el asiento de atrás para lavarlo vean la parte de la cajuela súper limpia, súper amplia muy limpiecita todavía le faltan algunos retoquitos ahí ya limpiamos lo que es la tapita de la cajuela y chequen estos detalles vean nada más qué bonito quedó la puerta también de allá ahorita ya nos vamos a ir con el cielo bueno, hoy ya no creo porque como pueden ver, les digo ya va a empezar a llover y creo que ya el día de mañana le vamos a seguir dando pero bueno, ahí está ya casi terminado los interiores del pointer le faltan más tableros, cielo asientos de enfrente alfombra y ámonos mis amigos, ya voy a comenzar con la pulida del Volkswagen Pointer pero ya se vino la lluvia les voy a dejar unos pequeños clips de hecho ya empecé a pulirlo pero quiero que vean cómo es este proceso y cómo va a cambiar ya es otro día lo que pasa es que la lluvia no me había dejado trabajar a gusto pero ahorita vamos a seguir dándole ¡Vámonos! 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 Tranquilos, no nos había dejado hacer las cosas Como nosotros quisiéramos Ahorita lo que vamos a hacer es estacionarlos Para mostrarles a ustedes los resultados De este hermoso, de hermoso Pointer Van a ver como quedó, cambió Muchísimo la verdad, les dije Desde un principio del video, este es uno De los carros que más van a Notar la diferencia, espero Les guste, porque si fue una chinga De 3, 4 días, vamos A estacionarnos Mis amigos es un honor y un placer para mi Mostrarles el Volkswagen Pointer Ya terminado, recién pulido Recién encerado, recién lavado de interiores Todo está listo de este carro Vean que belleza Como quedó, me encantó Ahí está la diferencia, nos aventamos una chinga Vean como quedó El cofre, el toldo Ya ustedes habían visto que estaba bien opaco Le sacamos un buen de brillo Ahorita ya nos estacionamos para tener Una mejor perspectiva Del Volkswagen Pointer Como les estaba diciendo, este es uno de los carros Que más notoriedad van a ver Cuando, en cuanto al cambio estético Le compramos esa moldura Ya se le puso Vean nada más Que gran diferencia De la parte de afuera Pues ahí están las tolvas Los rines Recién lavaditos Y ahora sí A lo que nos truje Chencha Vean los interiores Todos estaban preguntando Que Que pasó con los interiores Pues ahí está Vean nada más Puertas Estaban súper negras Despegadas Y todo eso Vamos a verlo El tablero amigos Vean nada más Que bonito Cielo Todo quedó bien Vean Vamos a abrir esta Puerta A ver A ver si es cierto Que quedó bien Vean nada más Ahí están los asientos Quedaron Impecables Mis amigos Esto de aquí Que estaba súper sucio Ustedes se acuerdan Vean El tablero Que bonito Todo esto de aquí Vean nada más Vean 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 Suenan súper bien Sus bocinas La parte de arriba Se lavó Todo eso de ahí De los cinturones Todo de la parte de atrás Incluso hasta la alfombra Se le dio una pasada Les voy a abrir ahorita Lo que es la cajuela Y el motor Para que chequen El alma De este Pointer Espérenme tantito Vamos a cerrar la puerta Vamos a cerrar las puertas Y vamos a abrir El cofre Para que vean El alma De esta belleza Vean nada más Ahí está Ahí está Mis amigos Chulada Chulada Y bueno Sirve de que están viendo El ventilador Que está funcionando Veanlo Se acuerdan Ustedes se acuerdan Bien como estaba Eso me agrada Disfruto mucho Ver Los cambios De los carros De verdad Amo Disfruto Ver Como Va cambiando Poco a poco Los vehículos Conforme los vamos Trabajando Y le damos Más vida Más vista Más punch A los carros Cuando les hacemos Este trabajo Les damos un poco De cariño Y miren los resultados Aquí están los resultados De 4 5 días Bajo la lluvia Como dice la canción Muchos Muchas cosas El viento El aire Pero bien Al final Aquí están Los resultados De un trabajo Argo Y un trabajo Con esfuerzo Y un trabajo Que Hace que tú Quieras ver los carros Así Completitos Enteros Mis amigos Vamos a tomarle Sus fotos Para ya publicarlo Si tú estás interesado En él Mándame un mensaje Ahí en Instagram Y te voy a contestar De inmediato Mis amigos Si les gustaron Los resultados Del Volkswagen Pointer Les recomiendo Que compartan Esta serie Este episodio Que tenemos Para ustedes Y también les quiero Recordar Que ya vamos a estar Aceptando servicios De estética automotriz De lavado de interiores De pulido de encerado Y de algunas otras cosas Pulido de faros También vamos a hacerles Algunos servicios Así es que Si tú estás interesado En que largamos Algunos de estos servicios Así que quede así De bonito como El Pointer Mándame un mensaje En Instagram Y de todas las Te voy a dejar Mis redes sociales En la parte de acá abajo Para que nos puedas contactar Y te demos Una cotización Del servicio Mis amigos Los dejo Con esas bellas tomas Que van a ver A continuación Y ya sabes Si estás interesado En el Volkswagen Pointer Mándame un mensaje Vean nada más Que belleza Los está esperando Ahí Ahí hasta donde Ustedes quieran Llevárselo Nos vemos Que estén muy bien Una excelente tarde Les deseo a todos Vamos a ver Les deseo a todos Like a weapon Fueled to the top Got a filled up engine In my thoughts Obsession I will not stop No I'm never second guessing I got a God complex Haters love to hate But I never feel pressed Got a lot on my plate But I never get stressed I'll take all the pressure Like I'm ace in this test Or Tear it up Like I'm chasing I see the world I see the world like it's ready For the taking I see this place Like a game I'm playing Straight to